Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la formación. Hoy os queremos explicar un poco en cierta manera en qué se va a basar esas oposiciones para la justicia del año 2019. Primero, y ante todo, tenemos que deciros que todo lo que vamos a decir ahora está basado en rumores porque no hay nada publicado, nada es oficial, pero bueno, sí que existe una serie de negociaciones entre los sindicatos de justicia y el ministerio para, bueno, pues llegar a una serie de acuerdos y convocer a estas próximas oposiciones del año 2019. Sabemos que van a salir muchísimas plazas, parece que para la administración, pues que se ha encuesta por encima de las 900, casi 1000 plazas en toda España y para auxilio judicial, pues sobre las 570, 600 plazas aproximadamente. Pero, pero, tenemos una gran novedad por este año y es que parece ser que las de turno libre, insisto, es un rumor, también no está nada confirmado, va a pasar a ser un concurso oposición. Y bueno, y Lucía, que es una de nuestras guías en justicia, nos puede decir un poquito, pues a ver, en qué consiste ese turno libre o a ser esa suposición, ese turno libre, ¿qué carácter tienes que tener? Bien, pues como sabéis, sí se rumorea que sea un concurso oposición donde el 60% contará como parte del examen, la nota, y un 40% será el valor de los méritos. ¿Qué puede entrar dentro de estos méritos? Pues los años trabajados en justicia, diplomaturas o licenciaturas que se puedan tener, cursos que se hayan hecho en la administración de justicia, etcétera. No sabemos todavía el porcentaje que ponderará cada uno de ellos, pero sabemos que eso sí que estará incluido. Pues eso es una de las grandes novedades que va a tener. Justicia pasa a ser un concurso oposición, turno libre parece que un 60-40, tenedlo en cuenta. No está confirmado, pero parece ser que esos rumores son muy fuertes. Claro, se acumulan las convocatorias de dos años, o sea que es muy buena opción este año preparar justicia. Es de las convocatorias que más plazas acumularán en los últimos años. Pues ya lo habéis oído. Si sabéis que va a ser una buena oferta, se han acumulado convocatorias, por lo tanto van a ser muchas, no es plazas que van a ser ofertadas. Si queréis prepararos a esa posición, pues estamos en octubre del 2018, es un buen momento para comenzar a estudiar. Y a estudiar, a por ella. Nos vemos aquí, un saludo. Hasta luego.